Que apenas me sucede, pero ya se enamoró En la calle de mi beso, una porra me regaló Y ella se ilusionó, tiene apenas 10 años Y esa amor me entregó, y no me sorprende sin amor Te envía hacia el coro, se despira en el coro Se la paga con su corazón Y ella se la paga con su corazón Y ella se la paga con su corazón Y ella se la paga con su corazón Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor A ver ese grito de todas las niñas Y ella se la paga con su corazón Tiene apenas necesidad Que se ilusa, no se queró Y ella piensa que es su lugar Pero eres tan pequeña y frágil Se la paga con su corazón Y ella se la paga con su corazón Y ella se la paga con su corazón Y ella la paga con su corazón Y ella la paga con su corazón Que se cruzca en amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Ella es tan pequeña y frágil A ese grito de todas las chiquillas caprichosas Cada vez que me acuerdo Se me llena de tus ojos De tu tristeza de mi amor Te siento derrotar Te siento abandonar Que se me abrió de ti Han dormido las parejas Que se abraza y se besa Que me acuerdo más de ti Que quisiera detenerte Que si era yo Saberé Que se me abrió de ti Que se me abrió de ti Una vez más Cada vez que te he perdido Sin querer Sin querer mi vencimiento Sin piedra de la piel Con un gemado Sin el viento Y de solo Te arrepientas Y me dudas De todo el bien Sin el viento Le pregunto a tus amigas Si me encuentro tu alma Y por más para mi valor Y venirse a convencerlas Y adorarlas En ruedas Una vez En tu amor Navidad Y en tu amor Trata Apelos En tu 들어 Ya teole La vida No es En tu amor Sí Si me abrió Saber Saber Si venues A regresar ¡Conmigo una vez más! ¡Avenezas! ¡Vamos arriba un plato! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba un plato! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba un plato! 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 Una pena en nuestra vida siempre fue Nunca tuviste mis tendrías comprender Ya no me extraña Mis trampas tendrán Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Un abrazo Y un abrazo de dolor Y yo como a ti Y yo como a ti Y yo como a ti Y me diste bien Por tanto tiempo Yo que creí Y yo como a ti 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 Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con mil lágrimas lo sé Más provocó nuestra silencio Mi amor, mi amor, lo tomo aquí Mi quisiera por tanto tiempo que yo te creí Más provocó nuestra silencio Mi amor, mi amor, lo tomo aquí Mi amor, mi amor, lo tomo aquí No te cansas, ¿no? Un poquito de los brazos, por eso voy cambiando de brazos A ver esas palmas arriba que se vean Si un día te aleaste en mí Si te aleaste a mi la eternidad cuando te calles contigo vivir y el tiempo los podrá volar si un día te acuerdas de mí a mis sueños que no volverán a mi ya no te roberé en jardín no te roberé en jardín 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 y el tiempo y la muerte será si tú conmigo me estás Es tu rayo de sol, en donde te escondes tú La noche es terrible, sea, es tu marido de llorar Si un día te acuerdas de mí, y ves que no soy feliz Sigo sufriendo por ti, sigo esperando de ti Sigo un rayo de sol, en donde te voy a encontrar Si un día te acuerdas de mí, y ves que no soy feliz Sigo un rayo de sol, en donde te escondes tú La noche es terrible, será, es tu marido de llorar La noche es terrible, será, es tu marido de llorar Ya quedamos, yo, y yo, y yo, y yo, y yo Ya lo dije, yo lo dije A ver esas palmas arriba sobre el cinturón Hasta el día de días de ayer Recuerdos, que no puedes cumplir A ver esas palmas arriba sobre el cinturón Y yo puedo, por estar tan solo, y dónde estar, quisiera saber, si voy buscando alante. Y yo puedo, por estar tan solo, y dónde estar, quisiera saber, si voy buscando alante. Y yo puedo, por estar tan solo, y dónde estar, quisiera saber, si voy buscando alante. Y yo puedo, por estar tan solo, y dónde estar, quisiera saber, si voy buscando alante. Y yo puedo, por estar tan solo, y dónde estar, quisiera saber, si voy buscando alante. Y yo puedo, por estar tan solo, y dónde estar, quisiera saber, si voy buscando alante. Y yo puedo, por estar tan solo, y dónde estar, quisiera saber, si voy buscando alante. Y yo puedo, por estar tan solo, y dónde estar, quisiera saber, si voy buscando alante. Cuando hablo de ti. Y yo puedo, por estar tan solo, y dónde estar, quisiera saber, si voy buscando alante. Y yo puedo, por estar tan solo, y dónde estar, quisiera saber, si voy buscando alante. Y yo puedo, por estar tan solo, y dónde estar, quisiera saber, si voy buscando alante. Y yo puedo, por estar tan solo, y dónde estar, quisiera saber, si voy buscando alante. fue mi única estrella hay amigos perdones si no cierran mi edad será de alparo fin será de alparo fin se ha llevado mi vida se ha llevado mi vida se ha llevado mi vida todos guardan silencio y me dejan decir todo lo que yo siento ahora saben que es el comienzo y antes sin pie de un amor tan inmenso será de alparo fin será de alparo fin será de alparo fin yo me siento triste recuerdo esa tarde que con el poder fuiste el destino es así el amor que soñaste como dicen será de alparo fin fue mi única estrella será de alparo fin será de alparo fin se ha llevado mi vida se ha llevado mi vida y ya está la vez se ha llevado mi vida será de alparo fin se ha llevado mi vida se ha llevado mi vida será de alparo fin se ha llevado mi vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siendo en el mar Me dije ya no llores Él me contestó Él me contestó Y yo sin su amor Soy un alma Como voy a ser Y mi corazón Es un alma Con este corazón El amor El amor No tiene roncos ¿Qué pasó con esas palmas, muchachos? A ver ese grito de San Bernardino ¡Contra! 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 Espada, mago, a sus pies, me derrumbé Y me hace un chango Su brazo Con usted ¡A ver esas palmas arriba! ¡A ver esas palmas! 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 Una novela tan romántica y tan cruel Que discreta en el alma no sé Más no me casó Mi destino a la sire A ver con el cumbia Más no me casó Mi destino a la sire No me casó Viviste bien Por tanto tiempo Yo te creí Por última vez Me casaré La humanidad Me casaré En el cielo Yo te amo ¡Muchísima gracia! ¡Muchísima gracia! ¡Muchísima!